¡No! Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Yo quiero volver al monte, donde nace mi camino Y llegar a mi destino, guiada por el cinzón Al monte yo volveré, espérame allá, me voy yo Al monte yo volveré, espérame allá, me voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Era lo que yo anhelaba, por eso me voy pa'l norte Al monte yo volveré, espérame allá, me voy yo Al monte yo volveré, espérame allá, me voy yo El sol en el horizonte, el olor a la guayaba El sol en el horizonte, el olor a la guayaba Con el camino que te lleva al río Deja que te quies el sol en el horizonte Espérame allá, me voy yo Y sabrás que has llegado al monte Espérame allá, me voy yo Espérame allá, me voy yo Si, déjame acusar Y tú, te canto del cinzón Espérame allá, me voy yo Salga con la palma porque te sale del alma Espérame allá, me voy yo Porque el sentimiento de mi son es de Manipa Espérame allá, me voy yo Ay, vuelvo llegando al monte Espérame allá, me voy yo Espérame allá, me voy yo Visto Visto ¡Gracias! ¡Gracias!